El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¡Buenos días! ¿Listos para Diamante? No, no están. Es para Corona Embajador, Diamante Jaera. ¿Sí? Vamos a hablar de eso hoy. Es un gran placer estar con ustedes aquí. Amo a Venezuela. Hola. Quizás sea, digamos, el pueblo más parecido con brasileños. Siempre están así, con esta alegría tremenda que ustedes tienen. Y quiero compartir con ustedes un poco de nuestras ideas de aquello que aprendimos en estos 21 años que estamos en el negocio. Y será un placer. Voy a dejar ustedes primero con mi querida mujer, mi compañera de baile. Bueno, me gusta siempre empezar mis charlas con una palabra. Celebrar. Yo, yo escuté esta palabra celebrar una vez con el señor Richard de Vos. Él dijo que nosotros nos olvidamos de celebrar, celebrar la vida porque estamos vivos. Celebrar lo amor, celebrar la humildad, celebrar la persistencia, celebrar todo que la vida nos da. Y nosotros nos olvidamos. Y nosotros nos olvidamos. Muchas veces solamente nos lembramos de vivir las tristezas. Nosotros miramos para un cristal lindo, pero miramos negro y no miramos la belleza del cristal. Entonces, personas, amigos, vamos celebrar la vida. Hoy estamos vivos. Y ustedes son líderes porque están aquí. Ustedes son líderes porque celebran y persistan en este negocio. Muchas veces nosotros tenemos ganas de decir, adiós, no voy a hacer más. Pero nosotros tenemos que tener persistencia. Tenemos que tener cariño con las personas que empiezan en este negocio. Tenemos que tener paciencia y extender la mano para todos nuestros distribuidores. Nosotros tenemos que tener cariño, dar amor y enseñar. Nosotros tenemos que nos olvidar de los que empiezan pensando así. Yo voy a hacer este negocio, sí, pero yo voy a cambiar. Son ocho pasos el padrón, pero yo voy a hacer cinco pasos. Nosotros tenemos que tener paciencia con estas personas, porque el ego fue muy alto. Muchas veces los esmeraldas, cuando llegan a la esmeralda, se olvidan de su línea de patrocinio. Se olvidan que tú tienes una torre de control. No sé si es así que se dice, una torre de control como los aviones. Nosotros, líderes, somos las torres de control para las personas que empiezan. Pero no con malas palabras, con cariño, con una sonrisa, con humildad. Nosotros, Enrique y yo, siempre fuimos los únicos cualificados del Brasil. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia es tener humildad y tener mucho cariño. Y conto para ustedes que cuando en Brasil cayó, fue una tragedia, nosotros teníamos en una Open mil personas. Y cuando cayó todo, nuestra Open tenía 14 personas, de mil para 14. Pero nosotros estábamos siempre con una sonrisa, un corazón triste, claro, pero con una sonrisa y siempre diciendo, todo va bien, por favor. Siempre, siempre, nunca hablamos mal para las personas. Entonces, para mí, cuando me pregunto, ¿cuál es el éxito? El éxito es una palabra. Éxito es cariño, persistencia. Pero cariño es lo más importante. Siempre dando una sonrisa, eso es importante. Porque nosotros medimos las personas con su suceso, no porque llegaron son ricos, no. Medimos con la tristeza, con el trabajo para llegar allá. Entonces, estas mis palabras son pocas, pero quiero que sepan que nosotros no podemos nos olvidar de tener cariño, humildad, persistencia y, más que todo, amistad. Si ustedes están aquí, es porque ustedes son líderes y porque tú sabes que es importante aprender. Puede ser que muchas personas dicen, pero ya escuché todo eso, no importa, una palabra, a veces, te mexe, una palabra va en su corazón y hace toda la diferencia. Eso para nosotros, nosotros somos casados a 53 años. Y siempre, nunca, en nuestra organización, nunca, nadie vio nosotros pelear o hablar malas palabras, porque es un ejemplo. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Pero no es solamente siempre, porque nos amamos de verdad. Pero tenemos, si tú no, porque, ¿sabe qué pasa? Nosotros complicamos las situaciones. Siempre se complica todo. Muchas veces, yo estoy en casa y miro para Enrique y falo, Amore, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pero tú estás con una cariña. No, todo bien. Amore, ¿todo bien? Todo bien. Amore, ¿está todo bien? Estaba bien. Eso todo porque nosotros complicamos. Complicamos la vida, complicamos el negocio, complicamos en todo. Pero hoy vamos celebrar, celebrar nuestra convención tan linda, maravillosa, que estoy con, ¿cómo se dice? Ciúmes. ¿Gelos? Porque en Brasil no tenemos tantas convenciones con tantas personas. Vamos a trabajar para seguir el ejemplo de ustedes. Muchas gracias y nos vemos a la noche. Gracias. 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 Ustedes son los líderes, ¿cierto? Sí. Quieren crecer y llegar muy lejos, diamantes y arriba de diamantes. ¿Cierto? Sí. Entonces tienen que escuchar las verdades, ¿sí o no? Sí. Nosotros, Marlene y yo, estamos hace tiempo en este negocio. Hemos vivido y estado en muchos países, muchos lugares. Hemos visto muchas cosas. Y nosotros pensamos, a veces, ¿por qué, por ejemplo, en Corea? Nosotros tenemos una diamante coreana que es downline nuestra en Brasil. Y él ha hecho una charla para nosotros. Y salió un CD, un CD, que se llama Más de mil diamantes. ¿Por qué? Porque en Corea, cuando él ha hecho esta charla, hace 10 años, tenía más de mil diamantes en Corea. Y 20 a 30 diamantes nuevos por mes. ¿Qué les parece? Bueno, cuando fuimos a Las Vegas, hace tres años, por los 50 años de Amway, tenían la miles de diamantes, miles de China, de Japón, de Rusia, cientos o miles. Y yo, decía él y a Marlene, y yo, nos quedamos en Orlando en el comienzo de este año. Nosotros hablábamos uno al otro. ¿Y por qué nosotros, en Latinoamérica, tenemos tan pocos? Porque es para celebrar los nuevos diamantes que vamos a tener aquí. Personas que tenemos un cariño fantástico, ¿no? Por ejemplo, Edio y Mariflor, ¿no? Un gran abrazo a ellos. Los conocemos hace mucho. Y Edio dice así, cuando está conmigo, dice así, cuando te veo me quedo muy alegre. Es una persona fantástica ese hombre. Entonces, vea, nosotros tenemos ¿cuántos diamantes en Latinoamérica? ¿50? ¿40? ¿50? ¿En Latinoamérica? Corea tiene 40 millones de habitantes. Brasil tiene 200. Y él tiene más de mil. Nosotros debíamos tener ¿cuántos? Más de 5 mil. Y tenemos ¿cinco? Cinco. Tenemos cinco. Algo no está bien. Entonces, no estaba tranquilo yo, ni Marlene. Y hablamos entonces meses. Enero, febrero de este año hablamos mucho, un con el otro. Y decimos, tenemos que encontrar la respuesta. Y trabajamos mucho y pienso que encontramos la respuesta. Entonces, voy a darles una parte de la respuesta. Y mañana, y no, hoy, no. Mañana, en la parte técnica, en la convención, daré el resto de la respuesta que nosotros encontramos. Son tres cosas que impiden las personas a llegar al diamante. Tres cosas que impiden. Claro que es más fácil explicar lo que impide para decir lo que tiene que hacer para conseguirlo. Pero se sabe que los impide, eviten eso y tendrán una solución. Pero son tres cosas que impiden. Una, son tres letras. A, F y C. El A es A de aspiración. Vamos a hablar mucho más mañana sobre eso. Pero, ¿aspiración qué es? Es aquel deseo que la persona tiene de llegar a algún nivel, a alguna situación en la vida. Eso se llama aspiración. Y hay muchos estudios técnicos sobre eso, pero no vamos a gastar tiempo con eso. Pero sabemos así, que las aspiraciones pueden ser divididas en dos niveles. Un nivel que se llama necesidades y un nivel que se llama deseos. Necesidades es aquel nivel de aspiración que tenemos, de cosas fundamentales, sin las cuales no vivimos. Por ejemplo, la aspiración fundamental, la necesidad fundamental, más importante que tenemos en la vida, que es el aire. La segunda, ¿cuál es? Comer. Después, protegernos de ropa, tener una casa, un local para vivir, seguridad. Entonces, hay niveles de necesidades. Deseos. Son cosas que nosotros queremos cuando tenemos nuestras necesidades satisfechas o casi satisfechas. Entonces, deseo puede ser, quiero tener una casa en Miami. Miami, Miami, quiero tener un auto, una Ferrari, quiero tener una casa mejor, quiero hacer no sé qué. O sea, esos son deseos. Y lo que aprendimos es que las personas no consiguen tener deseos fuertes si sus necesidades no están satisfechas. Entonces, por ejemplo, Hugo habló de sueño, ¿no es así? Y nosotros hablamos, los diamantes, todo el tiempo de sueño. ¿Hablamos o no? Y es fundamental el sueño. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando las personas tienen necesidades fuertes no consiguen tener sueños. Por ejemplo, es como si uno estuviera se ahogando. ¿Se dice ahogarse? Se ahogando. Y él está se ahogando. Allá y tú preguntas, ¿prefieres una Ferrari o un Porsche? ¿Qué él dice? Hijo de... No, no dice eso. Dice, mándame una. Corda una, algo, ¿no? Para salvarme, sí. Entonces, vea, es lo mismo de una manera exagerada que yo he hecho, pero las personas actúan así. Elas tienen necesidades y no dicen a veces lo que son. Si uno tiene deudas, quizás ustedes son platinos, muchos, pero tienen deudas. Y las deudas te puchan, no sé cómo decir, te sacan de las cosas. No consiguen pensar en cosas más grandes. No consiguen tener deseos. ¿Cierto o no? Cuando invitamos a alguien y hablamos para él de sueños, luego, como dijo Hugo, a veces se entra, una persona entra por el sueño, no por las cosas sencillas. Pero muchas veces es una cosa realidad de hoy. Muchas veces invitamos a alguien y hablamos del sueño, y él no escucha. No escucha porque tiene una deuda, tiene una asociación terrible y no consigue. Entonces, tenemos que aprender bien hoy con flexibilidad, ya que tenemos personas de las clases D, C, A y B, como dijo William. Tenemos todos para atender. Hay que entender la situación de la persona, hay que tener flexibilidad y hablar con la persona, y descubrir sus necesidades en primer lugar. ¿Cómo está él? ¿Cuál es su situación? Y dependiendo de su situación, ahí sí, por ejemplo, se tiene una necesidad y necesita, no sé, 200 bolívares, mil bolívares para la semana que viene, tenemos que ayudarle a conseguir los mil bolívares, no hablar de porches. ¿Entienden? Y primero sacar sus necesidades y después hablar de sus sueños. ¿Ok? Esto es, digamos, el punto número uno. Pero, ¿qué aprendimos? Si la persona no tiene aspiraciones altas, deseos altos, no consigue llegar a diamante. Entonces, quizás si tú estás hace un tiempo en platino y no consigues llegar más adelante, es quizás porque hay necesidades que están te asegurando y no consigues tener aspiraciones altas. Pero si no tienes, no llegas a diamante. ¿Está claro eso? No es bueno, pero es verdad. Según punto, la segunda letra es la letra F. La letra F de fe. Fe en uno mismo. Y eso es el factor que nosotros descubrimos que es el factor más importante que hay porque las personas no llegan a un nivel más grande. Porque no tienen confianza en sí mismos, no tienen fe en sí mismos, no creen que ellos mismos pueden. A veces no dicen, no dicen, claro, piensan por dentro, a veces es subconsciente, pero no crecen porque no creen en sí mismos. Y no creen porque, no creen porque han tenido una vida difícil, con problemas, han intentado cosas y no han tenido éxito. Y eso es muy normal en la vida. ¿Alguien ha intentado fuera de Amway? ¿Ha intentado negocios que no sucedieron bien en la vida aquí? ¿Sí o no? Sí, muchas manos aquí, incluso yo. O sea, todos nosotros intentamos cosas en la vida y a veces no tenemos éxito. Y eso se queda en la cabeza. tú no eres capaz, tú no sigues las cosas. A veces no es como dijo, subconsciente, pero es así. Y eso saca nuestra fe, nuestra confianza y nuestro uno mismo. ¿Cómo trabajar eso? La manera de trabajar eso, no se puede poner la fe de una persona dentro de, por afuera, adentro. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? La persona tiene que convivir con personas positivas. Este es un ambiente fantástico. Personas positivas. Leer libros importantes y positivos y escuchar se dice porque son experiencias de vida de personas que yo explico mucho de ustedes. Yo he contado historias de ustedes para Latinoamérica entera, para afuera del mundo entero, en Portugal, España, que estuvimos, en Italia, haciendo convenciones. Hablamos de muchos de ustedes que conocemos que saben el esfuerzo. Y cuando no les escuchan que hacen el esfuerzo. Ellos dicen así, si ellos consiguen, han hecho este esfuerzo, ¿por qué no? Yo también no. Entonces, escuchar esas cosas es fundamental todo el tiempo. ¿Ok? Mañana hablamos un poco más de eso. Tercera letra es C de capacitación. Eso voy a contarles una historia. Es lo siguiente. Hay un autor americano que yo leía hace 15, 20 años atrás que escribió un libro que dice así, todos, todos son incompetentes, incluyendo tú. Es el nombre del libro. ¿Qué dice? Por ejemplo, imaginen ustedes que hay un grupo de torneros. ¿Se dice tornero? De torneros. Y ellos quieren encontrar un jefe de los torneros. ¿Hacen qué? Eligen el mejor tornero y lo ponen como jefe. ¿Es así? Eso es normal. Ahí tienen el jefe de los torneros, el jefe electricista, el jefe de los mecánicos y otros jefes y ellos quieren poner un gerente. ¿Eligen qué? El mejor jefe. ¿No es así? Y lo ponen como gerente. ¿Qué ocurre? Dice él. Si la persona, por ejemplo, llega a un nivel, por ejemplo, jefe de los torneros y no va arriba, es porque no tiene competencia en el nivel que está. Entonces, él no tiene más competencia. Él está en un nivel que ya es incompetente. Por eso, no sube más. Por eso, dice él que todos nosotros, todos, nosotros no, todas las personas que se quedan mucho tiempo a un nivel, son incompetentes. ¿Entendieron la idea? Hay mucha gente aquí, platino, hace tiempo. Yo pregunté, ¿será para hablar para los líderes? Hay mucha gente que es platino hace mucho tiempo. ¿Por qué ustedes son incompetentes? Nosotros somos diamantes ejecutivos desde 96 y hasta este año éramos diamantes ejecutivos. ¿Son cuántos años? 16 años. Es porque nosotros somos qué? Incompetentes. Y es verdad. Malena dice siempre, tú eres incompetente, no yo. entonces, vea, es eso mismo, en mi opinión es eso. ¿Y por qué? Dice él lo siguiente, que los, por ejemplo, los torneros, puede tener el mejor de los torneros que es un jefe de los torneros ahora. Pero ser un buen tornero no quiere decir que tú vas a ser un buen jefe de torneros, quiere decir, no quiere decir porque las capacidades para ser tornero son diferentes de las capacidades para ser jefe. ¿Sí o no? Entonces, ¿ya imaginaron que para llegar, por ejemplo, a plata y platina involucra una serie de capacidades y para arriba para ser en el lado diamante otras capacidades? ¿Puede ser o no? En mi opinión, y en nuestra opinión que hablamos mucho de eso, es así. Hay capacidades que nosotros debemos desarrollar. Lo que ocurre es que algunos tienen las capacidades y otros no tienen, naturalmente. Y lo que ocurre también es que algunos leen, estudian más y aprenden y desarrollan sin tener conciencia que están haciendo este desarrollo. Y es por eso que muchos de ustedes en nuestra opinión no llegan. Porque no tienen la capacitación. Llegar a un nivel platina es una capacitación. Llegar a un nivel arriba de platina es otra capacitación. Mañana voy a dar las cinco condiciones necesarias para llegar a plata y platina. Hoy voy a dar en los minutos que me restan muy rápido algunas de las condiciones necesarias para que ustedes lleguen arriba de arriba de platina. Voy a dar muy rápido porque tengo poco tiempo. La primera es trabajo intenso. ¿Qué quiere decir eso? Todos los diamantes que conozco digan ustedes si no es así los diamantes que tenemos han trabajado mucho para hacer diamantes. ¿Sí o no? No hay otra manera. Mucha gente llega a platino por ejemplo y dice ahora es más o menos natural y se acomoda un poco. No hay cómo acomodarse. O trabaja mucho o no llega a ese diamante o esmeralda que sea. Es un punto. Segundo punto son establecer prioridades y organizarse. Es un punto solo. Establecer prioridades y organizarse. Lo que ocurre es que nosotros llegamos a platina haciendo cosas trabajando en nuestro trabajo tradicional y haciendo también el negocio Amway. Y cuando llegamos a platina mantenemos los mismos costumbres y son cosas diferentes. Por ejemplo tenemos que hablar mucho más con las personas que hablábamos antes. Cuando empezamos el negocio tenemos que auspiciar y ayudarlos a hacer las ventas y empezar a auspiciar ellos enseñarlos a auspiciar y empezamos a crecer. Cuando llegamos a platina y más por ejemplo un esmeralda o diamante imagina nosotros como diamantes ejecutivos que tenemos nueve organizaciones calificadas con cientos y miles de personas. ¿Cómo hacemos? Yo tengo que estar con ellos todo el tiempo cada uno de ellos no hay condición tengo que cambiar mis acciones y tengo que hacer que establezcan sus prioridades para llegar a una edad que es prioritario es esto esto y esto por ejemplo tengo una persona que es fantástica en Brasil en mi grupo pero a él le gusta la computadora a mí también le gusta la computadora entonces él se siente en el computador y empieza a trabajar en el computador porque le gusta después llama personas y hace lo que tiene que hacer no es así sentar en la computadora no es prioridad llamar a algunas personas es más prioritario que eso entonces llamen primero las personas y después van a trabajar con la computadora y hay muchos de ustedes que trabajan con la computadora porque les gusta ¿sí o no? entonces tercer punto entrenamiento y delegación lo que ocurre es así los platinas aprendieron muy bien a hacer las cosas pero muchos no han aprendido a enseñar muy bien entonces es interesante que los platinas no delegan los platinos hacen las cosas en lugar de los demás si usted va en un grupo nuevo o va en un lugar nuevo llega allá ¿quién presenta el plan? tú ¿quién hace la demostración de los productos? el platino ¿quién hace el no sé qué? el platino no es así el platino en principio no debía hacer más nada de esas cosas ¿debía hacer qué? llama a alguien de tu organización y diga tú vas a presentar el platino tú vas a hacer las demostraciones tú vas a hacer lo que sea ¿por qué? porque tu responsabilidad fundamental que ha cambiado desde platino para llegar al diamante es enseñar a las personas y por lo tanto delegar las acciones otro es desarrollo de liderazgo se dice que en este negocio es un negocio de liderazgo y es hay líderes que nacen así pero hay miles de libros por ejemplo John Maxwell que estoy leyendo ahora un nuevo libro de él que salió hace un mes algo así que habla de liderazgo y es una persona que trabaja 25 años con liderazgo él dice así el líder se puede desarrollar hay que trabajar este liderazgo entonces nosotros miramos nuestra organización a veces un platino y dice así no tengo líderes en esta pata es una pena pero todos son débiles no hay quien pueda confiar no es así en todas las patas tú tienes que encontrar dos o tres personas en cada pata digamos así los menos peores ok elegirlo y decir esto van a ser mis próximos platinos mis próximos diamantes y tú tienes que trabajar y enseñarlos se llama coaching eso y eso es el paso siete de nuestros ocho pasos eso es una cosa fantástica ellos han aprendido la afuera usando el coaching nosotros lo hacemos hace 50 años ¿me entiende? ahora vamos a utilizar eso en nuestro beneficio ¿no? ¿qué más? relacionamento que se habló aquí ya yo escuché yo escuché a Hugo y Pile me gusta escuchar siempre los diamantes y hago que aprendo como aprendí hoy algunas cosas ya dice a Hugo una cosa y también que se escucha muchas veces repetido de los diamantes algunas cosas una de las cosas es esa relacionamente Marlene habló de eso y Hugo habló de eso Pile hablaron de eso si no sabemos relacionamento eso no funciona eso no es un negocio de productos los productos son fundamentales son maravillosos la compañía increíble maravillosa pero es un negocio de personas hay que aprender a relacionarse con las personas y nosotros lo aprendimos bien pensamos nosotros y por eso no mantuvimos tantos años con éxito en este negocio sexto punto son siete voy a terminar es la actitud la actitud también ha sido hablada muchas veces por muchos diamantes y es todo correcto hay que tener la actitud positiva hay que tener compromiso que las personas vean el compromiso si no hay compromiso nada funciona si usted no está allá antes por ejemplo tengo platinos que llegan tienen un seminario a las dos y les llegan a las dos y diez dos y media él está diciendo lo siguiente yo no quiero hacer este negocio yo no quiero llegar a diamante compromiso es llegar media hora antes del evento entonces son cosas sencillas pero hay que tener así motivación y respetar la línea de auspicio tremendamente eso son actitudes fundamentales que han sido llamadas a la atención ya por Hugo y Pili y por último la consolidación del grupo la consolidación del grupo solo ocurre ya aprendimos por 20 años aprendimos en todos estos países aprendimos fuera aprendimos en todos lugares solo ocurre si las personas están en los eventos están escuchando CDs y hay que tener una relación no sé cómo se utiliza aquí pero yo utilizo más o menos en mi grupo así para cada mil puntos que usted tiene tiene que tener tres personas de la convención tres CDs y tres en los seminarios hagan la cuenta vean si tiene eso se tiene quizás aquí sea diferente escuchen sus líderes pero para nosotros eso es una buena medida para consolidar si no está así tú puedes tener un grupo pero no está consolidado y con eso todo para encerrar yo quiero estoy rojo ahí en el tiempo ya pasé dos minutos del tiempo un minuto más es lo siguiente yo estoy presentando una propuesta para Latinoamérica y la propuesta para Latinoamérica es una propuesta de aspiración alta que decimos quiero llegar a diamante diamante es un paso diamante es poco ¿cuál es el nivel que nosotros tenemos que imaginar que queremos trabajar? Corona embajador yo digo así no hay como proponerse a trabajar por menos que eso si fallamos somos duplos paciencia ok si fallamos somos triples pero hay que tener el propósito de llegar a Corona embajador es lo máximo que tiene lo que tenemos que tener entonces yo introducí el proyecto en Uruguay y en Chile ahora estoy haciendo aquí en Venezuela la propuesta de un proyecto Latinoamérica 2020 proyecto Latinoamérica 2020 ¿qué es eso? 20 empresarios con 20 patas calificadas en el año 2020 ¿qué quiere decir eso? 20 empresarios con 20 patas más calificadas ¿qué? Corona embajador entonces mi propuesta es eso con ustedes todos y en Brasil y en Chile y en Colombia y en México vamos a tener 20 coronas embajadoras hasta 2020 y por lo tanto muchos duplos y triples y diamantes y todo más los quiero mucho un abrazo el Instituto de Negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste Negocios Amway